La Carta de la Carta ¡Suscríbete al canal! 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 Vete, 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 de mea. Vete, vete. Vete, vete. Repale. Pesera, take the shot. Pesera, take it. That's fine, that's fine, that's fine. Hey, hey, uno sobra, uno tiene que sobrar ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pégate! ¡Pégate ya! ¡No te metas, Demian! Demian, te va a buscar el filtrado, no te metas, te va a buscar ¡Nomás espera! Gracias por ver el video 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 I wanna go Hey, score and I'll buy you more money Let's go Vamos, vamos Open, open No la arriesgue, limpiala No la arriesgue, limpiala Malota Una vez, hijo Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo Ahí quedo, ahí quedo Bien, bien, bien Toque, toque, toque Sí, Cristian, te quedas, te quedas en la cuadra Cabo, cabo 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 No le haces, ese es buen saque Vamos Otra vez Que pegue Que pegue Que pegue Que pegue Que pegue No te voltees Pablo Bien, mando, mando Mira, no más Listo, Uriel, con el último. Bien, Camacho, bien. Open up, Demian. Allá adentro no sirve. Ve la línea, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguerte! ¡No lo dejen que bote, hay que pararla! ¡No te pares, César! ¡No te pares! ¡Vete, Damián! ¡Vete, Damián! ¡Vete, vete, vete! ¡Veera, vete! ¡Veera, va bien, va bien, cierro la pinza! ¡No pasa aquí! ¡Ahhh! ¡V來了! ¡V cuenta! ¡Vale, hija! ¡Vanuó! ¡Vale, hija! Ya no bajes tanto viejo Ven un poquito más Ven un poquito más No, esa posición está en ejemplo Tranquila Tranquila, ya la vi Ya la vi por su boca Aquí el único nervioso Aquí el único nervioso Que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta No le de despacio Que no respire En el piso, en el piso Carielo Alguien agárrela Alan, tú eres el No puedes César, second post Hay que cerrar el second post Es abajo, viejo Dale, ahí, mándala Mándala al centro Mándala al centro Tony, Tony ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si entra, si entra! ¡Vamos! ¡Se va a hablar! ¡Arrepella! ¡Arrepella! ¡Dala, vamos allá! ¡Bien! ¡Credarla! ¡Bien! 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 ¡Más, César! ¡Vamos bajando! ¡Para ir! ¡Aí, bien! ¡Bien! ¡Te agarramos! Mira Te agarramos el balón Nomás vienes acá Para que te vean ¡Bien! 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 Y ellos la tienen Y se está cuidando Bueno, van a dar a «m» ¡Bien! 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 No te metas, no te metas, no te metas, no te metas, dale, ¿quién está ahí? Este, ¿qué hubo? ¡Certéla! ¡Párala! ¡Controla primero ese balón, carajo! ¡Caman! ¡Otra vez! ¡Por la banda, por la banda, Ian! ¡Por la banda! ¡Mándalo, Chino! ¡Mándala, Mándala! ¡Mándala! ¡Mándalo, Chino! ¡Mándalo, Chino! ¡Búscame la línea! ¡Más, Tarek! ¡No! ¡No! ¡Ya, Tommy! ¡No atacamos la pelota, circo! ¡De frente! ¡Mándalo, Chino! ¡Vamos, vamos, Juri! ¡Vamos, 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 Juri! ¡Venga, Tony! ¡Venga, que hagan las ayudas! ¡Las, Tarek! ¡Ustedes que te lleguen, Inglaterra! ¡Salimos, salimos! ¡Preparadas! ¡Chuy! 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 ¡Tu marca! ¡Toma, cúmate! ¡Toma, que no más! ¡Las, tira! ¡Hey, Lati! ¡La rueda! ¡Que viene entrando es tuyo, eh, Daniel! ¡Cámbiale! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Cámbiale! ¡Chuy! ¡Vamos, Juri! ¡Ya, Chuy! ¡Pregado, eh, Tirek! ¡Hí, viejo, atómado tu cuerpo! ¡Chuy! ¡Pregado, p'atracan! ¡Pregado, p'agá! ¡No dejes corriendo al balón! El primero controla y ahí vemos lo que hacemos. Si ves que la jugada está corriendo para este lado, tienen que empezar a hacer recorridos, a cerrar espacio. Se quedan ahí todos y es cuando la pelota está acá, quieren correr. ¿Qué? 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 No, 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 es el que reciba. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ve con él, ve con él, ve con él, ve con él, apóyale, apóyale. ¿Te le quedas viendo? ¿Te le quedas viendo? No, 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 no. 3 dedos 3 dedos 2 dedos 3 dedos 1 dedos 1 dedos 2 dedos 2 dedos 2 dedos 2 dedos 2 dedos 2 dedos 3 dedos 3 dedos 3 dedos 4 dedos 4 dedos 4 dedos 5 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 dedos 6 dedos 6 dedos 6 dedos 6 dedos 7 dedos 7 dedos 7 dedos ¡Vamos, Rene! ¡Vamos, Rene! bola, bola, bola y Abraham esta solo chui, chui chino no te vayas, no te vayas primero ya chino 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 Ponte la blanca Dale, Capi, dale, dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada, dale ¿Qué pasó, hijo? ¿Tu mano? ¿Qué te pasó? Tírate, tírate el solo, tírate el solo Tírate el solo Tírate el solo ¡Eh, ref! ¿El jugador? ¿Te dobló? ¿Te dobló la mano? ¿Sí? ¿Para acá o para acá? ¿Sí? ¿Pueden seguir o si es para acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Te dobló la mano de la mano? ¿Qué pasó? ¿Eh, ref? ¿Vas a cambiar el portero? No, no, no No, no, no ¿Eh, para entrar? ¿Perdón? ¿Está la tarjeta? ¿Ya la tiene? ¿O ya la tiene? Hay nueve, échale Es delantero Hay nueve, échale A la mano, hay nueve, échale Hay nueve, échale Listo Uno marca, uno tobra, Sergio Tú, Javier, tú I'm telling you ¡Gracias! 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 Hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar Hay que tocar, hay que tocar Hay que tocar, hay que tocar Hay que moverse, hay que moverse Hay que tocar, hay que tocar 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 Hay que tocar Hay que tocar, hay que tocar Hay que tocar, hay que tocar Hay que tocar Hay que tocar Hay que tocar, hay que tocar 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 Hay que tocar, 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 hay que tocar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video